Alexis está en un momento brutal, tiene una confianza que es espectacular. Está flotando dentro del campo, tiene ritmo futbolístico, le salen las cosas y, cuando un futbolista es así, da alegría porque lo está disfrutando mucho. El que le haya llegado su hija y que venga otro hijo lo ha ayudado mucho, lo ha motivado. Me parece que tiene que venir para acá, al fútbol europeo pronto, declaró Macías en entrevista para ESPN. El atacante del obviamente es una meta que tengo a futuro. Estar en los siguientes Juegos Olímpicos. Desafortunadamente no me tocó esta vez, pero mis compañeros lo están haciendo de grandísima manera y créeme que yo estoy con ellos a la distancia. Porque aquí perdemos todos o ganamos todos, comentó. Es una meta y una ilusión representar a tu país y yo voy a tratar de hacer mi parte que es hacerlo lo mejor posible en el Getafe, porque de aquí en tu club es donde uno se gana sus puestos para la selección, reconoció. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.